Hola gente, ¿por qué tal? ¿Cómo han estado? Ahorita mismo estoy con Yanni, él es youtuber y estaré dejando su canal en la parte de abajo de este video. Hola Yanni, ¿cómo estás? Hola Daniel, ¿pero cómo estás? Si te digo que van a banear por Power Level en lo que es Operation 7 Latino con Softniks, ¿cómo te quedas? Wow, 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 wow. Da las review. Mini. Bueno, a mí me parece bien que estén baneando por Power Level, ya que deberíamos subir de nivel jugando normal, demostrando nuestra habilidad en el juego y no matando robots en una partida que no tiene gracia y es aburrida, solamente para subir de nivel. Yo realmente pienso que es un poco injusto que estén baneando por Power Level, pero también hay que destacar que subir de level de esa forma no es la más apropiada y además el juego se hizo para disfrutarse y yo creo que encerrado en una sala matando cuentas que están AFK no tiene tanta gracia, pero bueno, cada quien verá lo que hace, pero si van a banear por Power Level, entonces que ojalá también baneen a cualquier persona que esté usando cualquier tipo de hack en vez de estar dando segundas oportunidades. Exactamente, deberían priorizar el baneo de los hacks y mantener controlado ese sector antes de empezar a banear por Power Level. Porque yo lo que creo que está sucediendo es que se quieren preocupar baneando a la gente que hace Power Level cuando realmente no están afectando directamente al juego. Yo creo que ni siquiera indirectamente. Deberían primero tener como prioridad banear a la gente que está jodiendo el juego, porque si echamos un vistazo nos damos cuenta que Wolf Team, también el otro juego que se llama Rackion, está plagado de hack y evidentemente no han hecho nada al respecto, pues se les salió de control lo que son los hacks. ¿Y qué pasaría? Volveríamos a la misma historia, OP7 plagado de hack y ellos mientras tanto baneando a los que hacen Power Level. Una de las cosas que está sucediendo es que el Operation 7 beta ya finalizó, pero en general, ¿cómo viste tú lo que fue la beta de Operation 7? Según lo que me contaron, porque yo no jugué mucho la beta, estuvo bastante lag que luego solucionaron en un mantenimiento. Mucha gente se ha quedado con la duda y pregunta por Facebook o por YouTube si los ítems se van a guardar para luego de la migración. Para toda esa gente les decimos que no, que nada de la beta se va a guardar, ni la experiencia ni los ítems. Cualquier cosa que hagan en la beta va a ser reseteado después de la migración. Así como ha dicho Yanni, todo lo que se hace en la beta, en la beta se queda. De tal forma que si sacaste una arma secundaria, por ejemplo la M7-9, ¿qué va a suceder? Pues esa arma no la vas a tener cuando Operation 7 Latino ya esté migrado. De tal forma que todos los logros, si subiste de level, si por accidente eliminaste una arma, o si por ejemplo nunca abriste las 20 loterías que te dieron, todo eso y más ya no va a estar en lo que es Operation 7 Latino con Softnex. De tal forma que cuando ya Operation 7 Latino esté migrado, tú vas a tener 20 loterías que te van a dar, pero no te van a dar nada de oro. El oro solamente lo estaban dando en el Operation 7 Beta, que eso no va a ser tomado en cuenta. Es decir, que el oro no lo vas a tener cuando estés en lo que es Operation 7 Latino con Softnex. Si tenías oro de Operation 7 Latino con Acceso 5, pues sí, eso sí se va a migrar. Lo que no se va a migrar es el Acceso Cash. De tal forma que si tienes Acceso Cash, equipalo en tu cuenta. Porque si no lo equipas, lo vas a perder de inmediato. Esto se lo voy a explicar en otro contexto. Si nosotros estamos equipando balas para la AK-74, pues esas balas no van a ser reconocidas para una Sniper. Y es porque la Sniper no maneja ese tipo de calibre. De tal forma pasa lo mismo con el Acceso Cash. Softnex no maneja Acceso Cash, ellos manejan Softnex Cash. Así que si tú quieres pasar Acceso Cash a Softnex Cash, es algo imposible diría yo. Así que les aconsejo el Acceso Cash equipárselo en su cuenta, extender balas o el equipamiento que ustedes tengan. Y de tal forma cuando ya OP7 Latino esté migrado, ustedes van a poder disfrutar el Acceso Cash que ustedes extendieron. Y yo creo que ya las dudas han quedado totalmente resueltas. Gracias, Yanni, por estar participando acá en este video. Gracias por invitarme. Y sin nada más que añadir, nos vemos hasta otro siguiente video. Eso ha sido todo. Chao, chao. Chao, chao.